Resplandecer, porque hermanos a veces venimos a la iglesia, parecemos una cosa, pero allá afuera es diferente, y la palabra nos está diciendo que si somos luz, vamos a resplandecer afuera también, y hermanos, y así es como los amigos también van a poder llegar más a la cosa de Dios. Porque hermanos, por vuestras obras, damos a entender que somos hijos de Dios, que somos hijos de luz, porque hermanos, si nosotros no tenemos un buen testimonio, lamentablemente el amigo se decepciona y no puede venir a la iglesia. Pero hermanos, ahora que nosotros somos luz, damos buen testimonio, porque hermanos, dice que somos hechuras suyas, para hacer buenas obras, creados en Cristo Jesús, las cuales dice que preparó el Señor de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces hermanos, si nosotros somos la luz, tenemos que alabar el nombre de Dios, porque sabiendo hermanos, que a nosotros nos ha cubierto una luz, y esa luz, y esa luz, hermanos, que nos sacó, nos cubrió, esa luz es Cristo, porque hermanos, el salmista él decía, Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré, Jehová decía, es la fortaleza de mi vida, de quien voy aterrorizarme, cuando se juntaron los malignos, y mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Al que un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré desde todos los días de mi vida en la casa de Dios para contemplar e inscribir en su santo templo hermanos queridos no se puede encender una lámpara y se puede esconder en una ocasión hermanos el señor Jesús les enseñaba y les decía yo soy la luz del mundo y el que a mí me sigue decía no andará más en tinieblas sino que se convertirá en luz pero ahí estaban unos fariseos y le decían tú das testimonio de ti mismo pues tu testimonio le decía es falso y el señor les decía hermanos aunque yo doy testimonio de mí mi testimonio es verdadero porque lo decía porque yo sé de dónde he venido y sé para dónde voy alabados en el nombre de Cristo vosotros decía juzgáis según la carne de momento en la ciudad de Mendoza y si yo juzgo en la ciudad de Mendoza, California a mi hermano Calé, hermano Omar mi hermano Carlos que no estaba solo sino que él daba testimonio del Padre y el Padre daba testimonio de él ¡Valeo! ¡Valeo! ¡Gracias!